de el maratón de Boston, esto en Massachusetts. ¿Qué es esto del maratón de Boston? Bueno, pues, que es una de las carreras finales que tal vez la carrera más importante hablando de asesorismo en Estados Unidos. De acuerdo a reportes hasta ahora extraoficiales, pero las imágenes que no mienten, pues ocurrieron dos explosiones, dos sonidos de explosiones, acompañados también desde luego de los efectos colaterales en la zona de Meta, cerca precisamente del hotel Coply Plaza en Fairmont. Este hotel, por cierto, servía como oficina para los organizadores de este evento hasta ahora. No se dan a asesor oficiales, no se dan a conocer las causas, únicamente hay movilización de cuerpos de seguridad, de rescate, de emergencias. Se habla de personas lesionadas, podría ser, según indican algunos que se encuentran ahí, más de 10. Y bueno, ahorita se ha empezado a filtrar y a subir un tipo de fotografías, desde luego también hay medios presentes, pueden no conocer lo que ocurre, vemos un ambiente por lo pronto de devastación, no se da a conocer, insisto, hasta ahora, ¿cuáles son las causas? Solo se sabe que fueron dos explosiones de gran magnitud fuertes que se escucharon en la zona, o que ocurrieron en la zona de Meta. Este hecho, esto ocurre en el número, a la altura del número 671 en Bolson Street, y hasta ahora la policía se encuentra investigando. Cabe señalar que esta carrera ya está próxima a terminar, luego de que hace apenas un par de horas ya se habían coronado campeones de esta maratón, dos atletas de origen africano, en este caso, la etiope Leila de Esquiza, y la etiina Rita Kepto, ya se encontraban llegando el resto de los corredores a esta zona de Meta, cuando ocurrieron estas explosiones. Cabe mencionar, para que no conoce tanto sobre este tema, que el maratón de Boston es la carrera tal vez maratón más antigua de todo el mundo. Esta data de 1897 se realiza precisamente en Boston, Massachusetts, y bueno, pues hoy cobra mayor relevancia por estos hechos que ocurren lamentables. No se da a conocer todavía cuál es el estatus, cuál es la situación que ocurre, si hay más personas lesionadas, si hay personas sobrecidas, y cuáles fueron las causas del incidente. Únicamente se sabe que hubo dos explosiones que han causado daños en estructuras, en edificios, en las personas también que se encontraban cerca del lugar, y bueno, que a raíz de ello hay una impresionante movilización de cuerpos de escape, de seguridad, policías, bomberos, y también que el edificio contiguo, en este caso el hotel, y las zonas donde se encontraron algunas personas viendo, pues han sido desalojadas. Se pueden apreciar, como muestran las imágenes, en mancha roja sobre el piso, no se aprecia todavía, aquí se trata de sangre o algún otro líquido o sustancia que pudiera estar cerca de esta zona o colocada ahí, y que habría sido derramada a raíz de las explosiones. Únicamente, pues podemos ver cómo hay todavía oficiales, de agentes, de seguridad, hay bomberos y rescatistas acordonando la zona y buscando lo que parecerían ser restos del material explosivo que provocó precisamente, pues, este estallido. Esto hasta ahora no ha sido dado como no ser de manera oficial por las autoridades, no hay más información respecto, únicamente, pues sabemos lo que se adelantaba, Tania, hay dos explosiones registradas cerca o en la zona de Meta, en la Maratón de Boston, ocurrió precisamente, pues, apenas hace algunos momentos, Tania. Exactamente, pues, en vivo estas imágenes del área justamente donde, bueno, pues, se presume ocurrieron estas dos explosiones, son imágenes precisamente del centro de Boston, la ciudad estadounidense de Boston, en donde, decía Samuel Cuervo, se llevaba a cabo un maratón, uno de los más importantes y más antiguos en este tipo de disciplinas deportivas y hay que decir, aún la autoridad, pues, no ha dicho cuántas personas lesionadas después de estas explosiones, pero sí hay daños que podemos observar en estas imágenes aéreas, donde, pues, daños a los edificios, como bien comentabas, estaremos muy atentos de lo que dé a conocer en los próximos minutos, pues, alguna autoridad en ese lugar. Por lo pronto, dices, este maratón finalizaba o estaba por finalizar y aproximadamente a qué hora ocurrió, Samuel? Eso ocurrió apenas, es aproximadamente una hora, se van a conocer los reportes preliminares, es la información de primera mano que tenemos, al menos la etapa femenil ya había terminado de esto, ya incluso se habían coronado dos campeones, dos mujeres de origen africano.